hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal y en esta oportunidad como en el título les traigo un poco súper retrasado el vídeo de las compras del mes de abril verdad y bueno antes que nada quiero pedirles un poco de disculpas porque bueno este vídeo lo estoy subiendo ahorita apenas en el mes de julio pero bueno tengo muchos acumulados y no sé si ya lo había dicho anteriormente pero es que tengo un internet que es demasiado lento aparte de eso había tenía unos pequeños problemas personales y bueno todo se me ha hecho imposible para subir este vídeo pero bueno aquí se los dejo como siempre lo prometido es deuda y bueno espero lo disfrute y bueno en esta oportunidad les traigo unas pequeñas compritas no son muchas cosas verdad solamente compré algunas cosas en la bomb y compré en lo que es perfumerías algunas cosas que necesitaba verdad y bueno nada sin más comencemos voy a comenzar por algo de agua hombre bueno esta mascarilla de pepino está en oferta esta es de la marca de boncari verdad y es una mascarilla pilo que ya no ha salido y bueno yo hace tiempo las dejé y bueno la usé se me gastó la mía y la quería repetir porque es una mascarilla que me encanta se trae 90 gramos y bueno nada es esta que te la colocas en toda la cara el rostro luego te la retiras verdad es un liquidito así transparente huele a puro pepino a mí personalmente me fascina y bueno nada esta costó estaba baratica creo que 25 30 bolívares la aproveché ok otra cosa que compré de boncari me está gustando muchísimo y que este por eso la repetí es esto de la marca de solúteos se llama manishing target y es una una crema clareadora blanqueadora para lo que es manos hombro espalda brazos verdad cuello si tienes algún problema de blanqueamiento no sé de de oscuridad en esa zona esta crema me ha parecido que es muy bueno ahora que está muy excelente trae 75 gramos este está sellada creo si yo no me abierto porque estoy terminando ya me queda de la otra un poquitico me queda un mínimo por acá pero cuando estoy usando que me parece que está muy bien como saben solúteos también cuando cambio todo lo que es el tema de composiciones y eso es un poco más botánico es más este ecológico ok también compré una novedad de la marca de abón que es una nueva fragancia ahora que se llama modern style porque estaba en oferta en oferta especial para vendedores y bueno yo ya no estoy destruyendo lo que son los productos hombres no estoy vendiendo sin embargo bueno sigo comprando algunas cosas que tienen oferta y tal y algunas compañeras y compañeros que tienen las ofertas me las hacen llegar entonces bueno nada era esta la fragancia modesta y creo que estaba en esta estaba en los no llego a los 400 300 y hay 450 casi 300 este bueno nada es una fragancia de la vista vamos a abrir para que la vea es así el empaque es así ahora básicamente es un aroma amaderado fresco es un envase muy retro verdad no sé es así en esta onda de los envases viejos acá hacia los lados tiene una curvita es así ponemos el style ms agua y la tapa también es así un poco curva y es plástica es una tapa plástica un poco más oscura y la fragancia es un poco es como les diciendo amaderada pero también tiene unas notas mousse me gusta me parece que aunque es un poco dulzona no suele ser repugnante ok y por último de aún compré este una herramienta que me hacía falta que la necesitaba para hacer algunos detalles algunas pinturas y cosas modelar algo y es esto estos son punteros se llaman punteros ven así de tipo de tres verdad y son estos bichitos verdad que traen estos punticas así para bueno hay personas que lo utilizan para hacer diseños en las uñas pintarse y tal y bueno pero es una herramienta que la puedes utilizar para dar varios usos y cada bolita cada puntero tienen las bolitas diferentes más gruesas y tal está creo que estaba estaban sobre creo que estaba un poco cara como 150 bolívares pero por la compra de esto te regalaba unos esmaltes bueno por supuesto me los regalaron pero yo luego veré qué voy a hacer con ellos porque en realidad no los uso no sé pero cualquier provecho les saco ahora eran unos esmaltes de color 3 y a mí me regalaron estos dos los colores eran cualquiera yo estoy mandando los colores que ellos escogieran básicamente fue este blanco perlado que son 8 mililitros y este que es como perla blanco perlado y esto es bueno no se lee a vino ajá 11 vino y 1 perla bueno esto me lo regalaron luego voy a decir lo incluyo en algún sorteo en algo eso fue todo lo de abombra luego voy con lo que es la parte que compré en perfumería entre locatel y fermao y voy a comenzar por esto como saben bueno conseguir champú y acondicionador se ha convertido en una plegaria y sin embargo bueno se ha convertido en una plegaria pero sin embargo bueno los están distribuyendo en algunos sitios te lo venden de uno y tal y bueno conseguí esto o consigues solamente el acondicionador pero no consigues el champú porque el champú está regulado entonces el precio es más barato y bueno este es el bifloreal nuevo que se llama caída resist que tiene arginina y es un champú de tratamiento que dice que bueno te le da fuerza a la pulpa del te nutre la raíz y la fibra capilar y está trae 400 ml y bueno yo no lo he probado todavía como les dije compré un tratamiento en meses pasados y bueno el tratamiento no me dio muy bien pero voy a probar con todo el tratamiento completo a ver qué tal tiene un aroma típico de l'oreal tiene un aroma típico de l'oreal verdad y bueno nada probaré y luego les diré cómo fue y también compré en esa misma onda esto que es la mascarilla o el tratamiento capilar de este tarro así de 300 gramos esto dura muchísimo todo durará más de un mes y viene así también huele muy bien y bueno lo probaré y luego veré qué tal les contaré este costó creo que estaba sobre los 50 y pico casi 60 bolívares ok bueno volví a comprar esto tuve que comprarlo por la crema dental verdad probando nuevas cremas dentales esta creo que costó como 13 bolívares algo así 12,5 aquí está 12,80 y algo y bueno nada es la oral B complete se llama te dice que es una crema dental con enjuague bucal más blancura no sé vamos a ver qué tal oral B parece que es buena marca sin embargo bueno uno toda la vida está acostumbrado con el gate sin embargo les dije que con el gate tiene flúor esta también tiene flúor pero voy a ver qué tal está estas que son así de rayitas verdecitas voy a probarla mientras voy acostumbrándome a las que no tienen flúor ok se me olvidaba de el bif el bif de l'oreal también compré estoy distraído un poco con la factura de una ampolla de tratamiento que costaba 25 bolívares esto creo que acá dice que es una reparación total en 5 segundos apoye está el reparo combate los cinco signos de daño dice que bueno resequedad quiebre falta de brillo falta de movimiento y puntas abiertas trae 15 mililitros y bueno nada es una ampollita verdad es una sola quise comprar más porque dije bueno voy a probar una a ver qué tal viene así esta que ven acá esto te lo colocas te lo dejas un minuto y te lo retiras dice que se debe aplicar en el cabello humo masajeando un minuto y tal y que ya se debe utilizar por lo menos una vez por semana eso bueno me parece que es barata y voy a probarla a ver qué tal ok compré unos jabones que me hacían falta verdad y vi unos que me llamaron la atención de la marca DALAN que es una marca creo que la hacen en Dubai en Taiwán algo así ya vamos a ver ahorita de todos modos y estaban en 20 bolívares mentira los hacen estos jabones lo hacen en Turquía esto es una marca de jabón bueno es una marca de jabón muy no es común y por ahí yo la otra vez compré uno y no me gustaron mucho pero esto es una nueva presentación no se me atrapó la presentación y este dice que es de manteca de cacao no huelen mal verdad había varios aromas de rosa de sábila de cítrico floral algo así por fuera olía muy bien vamos a destaparlo a ver qué tal pero bueno como saben volví al uso de estos jabones de barra porque los otros me estuvieron recetando un poco la piel a los líquidos y este trae tres un pack de tres por lo que me parece que está muy bien y son estos así de 91 gramos y bueno nada del jabón es así un jabón normal no huele huele normal nada del otro mundo verdad pensé que iban a oler mejor son más presentación que jabón bueno pero ya los compré y bueno probaré con ellos a ver qué tal en onda así de lo que es aroma compré estas velitas verdad me gustaban mucho estas velas y son estas de Santa Teresa también son de Productos Nacional y estas son de canela y huelen que me tienen aquí todo esto oloroso a canela pura canela canela a canela verdad este de estas las que más huelen son las las de cereza creo que traen unas de cereza hay unas de mandarina también y bueno están estas de canela que huelen súper son cuatro velitas que rinden además muchísimo costaron 40 bolívares y bueno nada me encanta y bueno ya para finalizar quiero mostrarles lo que fueron los productos de compré bueno volví a comprar saben que estoy comprando productos para cuidarme y eso y tal compré esta que es la vitis vinífera pone que son es un polvo de semilla de uva que esto dice que bueno es un producto que te ayuda con todos los procesos este antioxidante o sea te ayuda a que no te... contra los radicales libres y todo eso verdad y te ayuda para la piel cabello mantener todas esas partes buenas este contrae sin cápsula ya yo lo he abierto todavía no lo he empezado a tomar las cápsulas son así y costó 130 bolívares volví a comprar esto que es la alcachofa verdad la alcachofa es para perder pesos ayuda a quemar grasa colesterol todo eso y esta costó 300 mil... perdón esta es baratita, esta es de la corporación Miduchi verdad, es uno de los productos que están por acá en mi ciudad mmmmm... no pasó de los 50 bolívares creo que 40 y algo o 30 y algo me parece que está bastante bien luego compré esto que ya lo he abierto y lo estoy utilizando por eso les enseño la caja y es bueno el famoso farmatón que son... es un medicamento que tiene raíz estandarizada de ginseng y además él trae otras vitaminas también trae otras vitaminas entonces me parece que está muy bien bueno el farmatón es un poco caro este creo que costó casi los 200 bolívares pero él pone que te ayuda a todo lo que son los sistemas de... fatiga, debilidad, temias verdad siempre y cuando lo presenten, no sean por causa de enfermedad o algo así mmm... bueno mi experiencia porque ya lo empecé a usar me parece que el producto es fuerte siento que me mueve un poco pues me causa como... me imagino que es por el mismo fluido de la sangre y todo eso que lo pone a activar me da mareo entonces voy a seguirlo usando a él pero creo que es esto ok, para finalizar compré esto que se llama linaceite que es aceite de linaza mmm... son cápsulas mmm... perdón, son... mmm... si son cápsulas, ¿verdad? cápsulas de aceite mmm... yo no me había destapado pero es así también son fuente de lo que es omega 3, omega 6 y omega 9 y ayuda a todo lo que son los procesos de colesterol y eso mmm... me cambié aceite de linaza porque bueno, como ustedes saben yo soy vegano y no... no ingiero ningún tipo de... animales muertos y eso, entonces me parece que... mmm... tomar el aceite de hígado de pescado es como... no... es como incoherente entonces bueno, preferí mudarme al aceite de linaza que bueno, es una planta y bueno, hay otras a este lado, nada great y tal y bueno voy a probar esta a ver qué tal me va esta fue un poco más cara esta costó sobre los 150 bolívares y bueno, nada, con esto termino lo que son las compras de este mes espero les haya gustado espero compartan el vídeo en las redes sociales le den manitas arriba y dejen sus valiosos comentarios nos vemos la próxima chao, abrazos y y y y y y y y